Chicos BMW Chicos BMW Chicos BMW Cumbia cumbia de luna Cumbia cumbia del sol Cumbia cumbia que alegra Cumbia mi corazón La palma de coco La brisa del mar La luna plateada Me invita a nadar Cumbia cumbia de luna Cumbia cumbia del sol Cumbia cumbia que alegra Cumbia mi corazón La palma de coco La brisa del mar La luna plateada Me invita a nadar Cumbia 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 del sol Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón La palma de coco, la brisa del mar La luna plateada, me invita a nadar Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón La palma de coco, la brisa del mar La luna plateada, me invita a nadar La luna plateada, me invita a nadar